No todo es bello, gano mi día haciendo las propinas, escondo unos secretos nena que no te imaginas Con este video daré inicio a una serie en el canal, donde voy a ir haciendo unas prácticas de retratos Ya había hecho algunas prácticas anteriormente, pero no las había grabado Ya que eran simplemente eso, unas prácticas, pero muchos me pidieron que grabara el proceso Y se las compartiera, que aunque no lo explicara, les podría ser útil Y me pareció una buena idea, las prácticas no solamente son retratos Y ya Realmente lo que quiero dominar es el método LOMIS o LUMIS al 100% Que actualmente estoy digamos utilizando el 50% de este método Que es cierto, realmente no necesito este método ya que no se me dificulta hacer un retrato proporcionado Sin ningún método de estos Pero realmente es algo que a muchos de ustedes les servirá Y pues para poder enseñarte algo bien, primero tengo que aprenderlo yo Quizá el dibujo que voy a hacer ahorita tendrá fallos Quizá el próximo también tendrá fallos Pero como te digo, la idea será dominarlo para luego en un futuro Explicárselos en un tutorial muy detalladamente Como usualmente hago en todos mis tutoriales Que si no tienes nada que hacer en esta cuarentena Pues puedes ir a repasarlos Algunos que no hayas visto Es que acá arriba te lo dejo en una tarjeta Estos videos no los voy a explicar Ya que su explicación vendrán en su tutorial Pero si voy a tratar de dejar en tiempo real Lo que sería la primera parte del retrato Que sería la parte de los círculos Y todas esas líneas locas que lleva Que quizá no vas a entender Porque todavía no te lo he explicado Pero créeme Que es increíble ver como Con esas líneas locas Podemos ir encajando el dibujo Perfectamente También voy a dar unas sombras Sencillas pero que se vean bien Y todo ese retrato Están hechos en menos de una hora Y si quieres que el próximo dibujo Traiga algún otro actor Artista Personaje Con este método Pues déjame en los comentarios Quien quieres que dibuje Y con gusto traeré Bueno Eso sería todo Y nos estaremos viendo Hasta la próxima Nuevamente Mi nombre es Ángel Y un fuerte abrazo Desde mi Ecuador querido Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video